Y por supuesto hay que hacer esa parada necesaria justamente en la gasolinera para las personas que tienen que salir en esta mañana. Así que muy atentos, los precios de la gasolina, hoy nos mantenemos en San Antonio, el Galó en $1.57, en Austin se mantiene $1.59 y en el área fronteriza ha incrementado a $2.09, así que a tener esto en cuenta por supuesto. Ahora bien, tiempos de viaje continúan bastante tranquilos entre los 4 a 11 minutos y esto justamente en la 35, en la Interestatal 10 y la 37. Recuerda que estamos registrando ya algo de lluvias ligeras, así que a tener un poco de precaución. El centro de San Antonio se ve bastante tranquilo, sin mayores percances, mientras tanto estamos viendo áreas de New Brown Falls en donde la lluvia está un poco ya, un poco más notoria y presente por supuesto. En el centro de Austin estamos registrando también ya un poco más de actividad, incluso un par de incidentes acaban de ocurrir hace apenas unos instantes. Este es un accidente en la calle 45 a la altura de la Avenue H, así que en esta área podríamos también estar registrando ya algo de actividad de lluvias aisladas. Mientras que en porciones del este de la 35, justamente en la Texas 130, estamos viendo otro accidente a la altura de la FM 969 y aquí es donde estamos ya registrando algo de actividad de lluvia también. Esto también continúa activo en esta mañana, nos mantenemos con esta área de obstrucción, lo que sería la Ridge Parkway, así que un poco de precaución también por supuesto para las personas que tienen que salir en estas primeras horas de la mañana. Regresamos más adelante con más información en las condiciones del tiempo y no se pierde el pronóstico escolar. Ya volvemos. ¡Gracias!